Hola chicos, se los saluda Maxi y acá estamos en un nuevo vídeo. Hoy les vengo a hablar sobre un tema que seguro les va a encantar, les va a fascinar y es que el gran youtuber, el gran canal llamado Hermans Project, está haciendo una nueva beta de Fortnite, un fangame, una beta hecha por fans, que la verdad que está muy buena. Alexe les explicó, a día de hoy sí que Fortnite para Android oficialmente de Epic Games ha recibido muchas actualizaciones para en cuanto a optimización, pero eso no ha llegado al 100% de los dispositivos promedio, que sería un gigabyte de RAM, esas cosas, pero no. Aparenta ser un gigabyte de RAM, pero lo ejecutas y no te va a servir. Muy pocos FPS y te va a ser, o sea, no vas a poder jugar prácticamente. Y este youtuber lanzó la beta no solo para Android, sino también para PC, sí, usted lo puede descargar en su PC. Y bueno, lo que le estoy hablando hoy, actualmente está la versión 0.0.2 Alpha, pero la 0.0.1, si la llegan a ver primero, no se la descarguen porque tiene muchos bugs y esa solo era una APK para testear, para probar, nada más. No era como nada oficial ya para que puedas jugar al 100%. Pues esta versión arregló el montón de bugs que tenía, la versión 0.0.1 porque tenía un montón de bugs. Y ahora, sí, hay tienda, hay tubo, como lo están podiendo ver en pantalla, y él regala 500 pavos cuando entras a la aplicación, o en PC o en Android, por lo sucedió en la primera APK, la anterior, la 0.0.1. Y la verdad que está muy bueno, pesa 1.40 gigabytes aproximadamente, 1.45 a Lucy, y eso está bien porque en Android disminuyó 100 megabytes, así que link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Chau chau!